Si quieres vender con anuncios de Facebook e Instagram y tienes un presupuesto menor a $1,000 dólares al mes, te recomiendo que veas este video ya que voy a explicarte 5 puntos claves que debes conocer para obtener la mayor rentabilidad de tus campañas. Además, voy a mencionar algunos errores que cometí cuando empecé a vender en estas dos redes sociales y creo que les pasan a casi todas las personas para que tú no los cometas. Bueno, para explicarte los 5 puntos claves que debes tener en cuenta si cuentas con un presupuesto pequeño, es decir, menor a $1,000 dólares al mes, voy a utilizar este documento para que podamos ver en detalle punto por punto. Así que el primero es no hagas un sitio web, o al menos aún. Y este fue un error que cometí cuando empecé a vender por internet. Mi primera tienda online fue una tienda de perfumes y digamos que yo tenía el imaginario de que para vender por internet necesitamos un sitio web. Por lo cual, los primeros 4 meses me dediqué única y exclusivamente a hacer mi tienda online. La hice en la plataforma WordPress, que es la plataforma más grande del mundo para hacer páginas web. Y quería que mi página web fuera perfecta, que tuviera las mejores imágenes, los mejores textos, que se viera increíble. Y en ese momento yo tenía más de 300 productos, más de 300 perfumes. Así que subir cada uno de estos productos con sus imágenes, textos, precios, fue un desgaste de tiempo bastante alto. Además de que me tocó pagarle a un desarrollador para que me ayudara a que esta página web se viera bien. Y la verdad, este desarrollador o este programador lo que hizo fue instalar un tema que después aprendí que uno simplemente puede comprar y puede utilizar para que la página web se viera bien. Así que fue un desgaste de tiempo y de dinero que cuando estaba empezando me retrasó bastante las ventas que quería generar. Y después de estos 4 meses que mi página web estuviera lista, me di cuenta que podía tener la mejor página web del mundo, pero igual no iba a vender nada porque nadie sabía que existía. Me acuerdo que el primer mes no generé ventas y creo que fueron como 50 personas a mi página web en total porque nadie sabía que existía. Así que, ¿cuál es el aprendizaje principal que tuve acá? Que enfocarnos en crear un sitio web cuando estamos empezando no es del todo necesario porque Facebook e Instagram han creado diferentes campañas de anuncios que nos permiten vender incluso sin tener un sitio web. Así que, si estás empezando y especialmente si no cuentas con mucho tiempo porque puede que tengas otros trabajos mientras desarrollas tu emprendimiento o no tienes mucho dinero porque precisamente estás empezando, no lo dediques en crear un sitio web. Un sitio web es valioso una vez ya tienes ventas para escalar los ingresos de tu negocio, pero si estás empezando no te lo recomiendo. Así que, ¿cómo deberías vender tus productos o servicios si aún no cuentas con una página web? Voy a mostrarte ejemplos de diferentes empresas que están invirtiendo menos de mil dólares mensuales o que empezaron invirtiendo menos de mil dólares al mes para que veas algunas estrategias que empleamos y cómo tú también las puedes utilizar con tu negocio. Así que, esta es la primera. Estoy en business.facebook.com la cual es la plataforma para hacer anuncios que venden en Facebook e Instagram. Si aún no utilizas el botón de promocionar publicación, te recomiendo que no lo hagas. Yo lo llamo el botón del diablo. Y si aún no cuentas con una cuenta en esta plataforma, te recomiendo que veas un video, quizás un tiempo explicando los cinco pasos para crear una. Bueno, esta es una empresa que vende forros para celular y en los últimos 30 días en total han invertido 414 dólares. Y utilizamos dos de las mejores campañas que Facebook tiene habilitadas para los anuncios para permitirle a las empresas vender sin necesidad de contar con una página web. ¿Y cuáles son? Si a nivel campaña, dentro de nuestro administrador de anuncios, que es donde creamos y administramos nuestras campañas de anuncios en Facebook e Instagram, le damos clic al botón que dice ver configuración, veremos rápidamente cuál es el tipo de campaña que estamos empleando. Entonces, si le damos clic, verás que estamos usando campañas tanto de mensajes como de tráfico. Si las quieres crear, le das clic acá a crear. Y mira, acá están tráfico y mensajes. Y estas dos campañas que nos permiten hacer, nos permiten enviar a las personas que le den clic a nuestros anuncios, a nuestro WhatsApp, al chat de nuestra cuenta de Instagram o incluso a Facebook Messenger para que hablen con nosotros, les resolvemos las diferentes dudas que pueden tener. Nos dicen como, oye, me gusta tu producto, qué tallas tienes, qué colores, qué materiales y si vende servicios, cuál es el alcance del proyecto, cómo se manejan los pagos, etcétera. Y una vez están listos, les podemos enviar nuestra cuenta bancaria o incluso les puedes enviar links de pagos que después voy a explicar en otros videos cuáles son para que te hagan una transferencia bancaria y listo. Estás generando clientes sin necesidad de contar con un sitio web. ¿Qué necesitas? WhatsApp, Instagram o Facebook Messenger. Algo que hoy en día prácticamente todos tenemos. Así que este es un ejemplo. Como puedes ver, estamos usando campañas de tráfico para enviar a las personas a nuestro WhatsApp. Para hacer esto, estamos empleando algo que se llama la API de WhatsApp y que expliqué en un video anterior. Como puedes ver acá, voy a poner acá a nivel anuncio. Si le damos clic a ver configuración, también podremos ver el link al cual estamos enviando a las personas. Y mira acá está API de WhatsApp, que es básicamente un link que nos permite que las personas cuando leen clic, en vez de enviarlos a una página web, los vamos a enviar a nuestro WhatsApp. Y también estas campañas de mensajes estamos enviando puntualmente a las personas al chat de su cuenta de Instagram, que es una de las tres opciones que nos dan. Y esto también expliqué en otros videos cómo hacer estas campañas de mensajes a Instagram. Y funcionan especialmente bien si tienes un público relativamente joven, menor a 40 años, ya que es el segmento que más tiende a utilizar Instagram. Sin embargo, también puedes utilizar campañas de mensajes, no a Instagram, sino perfectamente a WhatsApp. Como por ejemplo, esta empresa, en los últimos 30 días, invertimos 1,471 dólares. Estamos invirtiendo más de los 1,000 dólares al mes que trata este video, pero no siempre ha sido así. Esta empresa, cuando empezó a hacer anuncios, creo que en mayo del 2020, está invirtiendo menos, está invirtiendo, mira, 449, pero precisamente gracias a las recomendaciones que te estoy explicando en este video, han podido generar ventas consistentes en su negocio, están ahorrando cada vez más y de esta forma están escalando sus presupuestos de anuncios. Y si vemos cuáles son las campañas que están utilizando, están usando campañas de mensajes, pero a diferencia del primer ejemplo que te mostré, no están enviando a las personas al chat de su cuenta de Instagram, sino a su WhatsApp, porque esta es una empresa que tiene una cadena de salones de belleza, de peluquerías, y su público objetivo principal son mujeres entre 30 y 50, 60 años. Por lo cual, hace unos meses, hicimos diferentes pruebas, nos dimos cuenta que las campañas de mensajes a WhatsApp funcionaban mejor que las de mensajes a Instagram. Y bueno, continuamos empleando estas. Pero, además, también estamos usando campañas de conversiones, porque precisamente, como estaban generando ventas más consistentes a través de estas campañas de mensajes al inicio de sus anuncios, después dijeron, ok, nos está yendo bien, crearon, ahí sí, una página web para escalar las ventas de su negocio, y después empezaron a usar campañas de conversiones, que son las campañas recomendadas para generar ventas en un sitio web, y que acá las puedes encontrar. Pero, digamos que recomiendo en una fase 2, cuando ya estás generando ventas consistentes a través de las campañas de tráfico o mensajes que estás viendo. Además, te quiero mostrar otro ejemplo de otra empresa con la cual estamos usando campañas de mensajes, pero estamos enviando a las personas a un sitio diferente, y es esta. Esta es una empresa que en los últimos 30 días ha invertido 4.500.000 pesos colombianos, que es algo así como 1.400.000, 1.500 dólares, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, en noviembre del 2020 están invirtiendo 2 millones de pesos colombianos, que es algo así como 700 dólares, pero en los últimos 30 días ya han invertido 4.580.000, que es 1.500, o sea, han aumentado su inversión de 700 dólares en noviembre, a 1.500 dólares en enero. ¿Por qué? Porque estamos generando buenos resultados en cuanto a ventas, así que están reinvirtiendo esos ingresos para hacer crecer más su negocio, que también te recomiendo que indudablemente hagas. Y con ellos también estamos usando campañas de mensajes, como puedes ver, todas son de mensajes, pero si vemos, estas campañas de mensajes son diferentes a las dos que te acabo de mostrar con anterioridad, ya que no estamos enviando a las personas ni a Instagram, ni a WhatsApp, sino a Facebook Messenger. ¿Por qué? Porque esta es una empresa cuyo público objetivo se encuentra en Estados Unidos. Ellos venden productos para hacer ejercicio en casa, como barras que las personas pueden colgar en sus puertas, mancuernas, cintas, etcétera. Y sus clientes están en Estados Unidos, así que si vendes en Estados Unidos, te recomiendo que pruebes Facebook Messenger. He probado este destino en Latinoamérica y en Europa y la verdad no funciona muy bien porque en estos sitios las aplicaciones de mensajería privada más usadas son WhatsApp e Instagram. Las personas no usan mucho Facebook Messenger, así que no tienden a funcionar muy bien. Pero, como puedes ver, a pesar de que estas tres empresas son muy diferentes, la primera forros de celular, la segunda peluquerías y la tercera productos para hacer ejercicio, las bases son similares y es que empezando no estamos enfocándonos en vender a través de una página web, sino tráfico mensajes para generar ventas rápidas y después usar una página web para escalar las ventas de sus negocios. Además, hay otro ejemplo que es un caso un poco más puntual pero que también podrías probar indudablemente y son las campañas de generación de clientes potenciales. Acá las puedes encontrar y estas campañas, igual que las de tráfico o mensajes, tampoco necesitan un sitio web. ¿Por qué? Porque las personas con estas campañas le dan click a tu anuncio y Facebook les va a mostrar un formulario para que dejen sus datos como su correo, su número telefónico, etcétera. Las personas los dan y después tú los puedes contactar. Es un tipo de campaña que funciona muy bien si principalmente le vendes a otras empresas o si lo que tú vendes tiene un precio promedio muy alto para hacerle un seguimiento a las personas, por ejemplo, a través de email. Y bueno, muy pronto voy a explicar estos tipos de campañas. Pero si vemos, por ejemplo, esta es otra empresa que vende capacitaciones para profesionales de la salud como médicos, enfermeras y le venden a bastantes hospitales, centros médicos, etcétera. Así que muchas veces campañas de tráfico, mensajes a WhatsApp o Instagram no funcionaban muy bien, sino por ejemplo email. Así que en este caso estamos empleando campañas de generación de clientes potenciales. Probamos tráfico pero nos funcionaron muchísimo mejor estas otras. Y en los últimos 30 días esta empresa ha invertido un millón 100 mil pesos colombianos que es algo así como 250, 300 dólares y la verdad generaron bastante ventas porque generaron todos estos clientes potenciales. Personas que llenaron estos formularios y que después pudieron contactar y cerrar acá 261, 212, 100 y bueno 26. Así que es un caso un poco más puntual pero cuya base es la misma y es no necesitas una página web aún para empezar a vender en anuncios de Facebook e Instagram. Por último si me dices Felipe y ya tengo mi página web estoy empezando ya le hice ¿qué puedo hacer? Este es otro ejemplo que te quiero mostrar. Esta es una empresa que vende productos para oficina en Inglaterra y por eso su divisa como puedes ver acá está en libras esterlinas y en los últimos 30 días han invertido 231 libras que es algo así como 350 dólares y ellos a pesar de que están empezando ya tenían su página web así que dijimos perfecto si ya la tienes bueno vendamos a través de ahí y si le damos clic a ver configuración probamos los tres tipos de campañas principales a través de las cuales puedes generar ventas en una página web que son ventas del catálogo o anuncios dinámicos estas campañas son bastante especiales y expliqué en otro video tráfico y conversiones hicimos algunas pruebas y la de conversiones indudablemente está generando mejores resultados ellos están invirtiendo aproximadamente 8 libras diarias así que al principio teníamos este presupuesto dividido entre estas tres campañas para hacer estas pruebas pero la de conversiones indudablemente por cuánto han invertido cuánto han vendido y el retorno que está en 28,29 y bueno ha generado 71 compras con un costo por compra de una libra decidimos mover todo el presupuesto a esta campaña de conversiones y en este momento la verdad nos está dando muy buenos resultados así que si ya tienes una página web igualmente puedes generar ventas pero para eso voy a ir al punto número 2 de este video y es este enfócate en las personas que es más probable que te compren y un error común que he visto cuando las personas están empezando a vender a través de anuncios de Facebook e Instagram es que quieren enfocar todo su presupuesto en dar a conocer su negocio y en conseguir nuevos clientes y eso está perfecto claramente necesitamos más personas que conozcan nuestros productos o servicios y así pues generar más clientes y ventas pero algo importante es que ya hay personas que conocen tu negocio quizás te siguen en Facebook te siguen en Instagram visitan tu página web por lo cual especialmente si estás empezando enfoca tus anuncios en esas personas en aquellos usuarios que ya conocen tu negocio han interactuado de alguna manera con tu marca porque un principio muy importante de marketing es que es más fácil venderle a un conocido que a un desconocido así que si estás empezando intenta enfocarte primero en esas personas que ya te conocen porque probablemente van a ser las más rentables de todas y eso fue lo que hicimos con esta empresa que ya tenía página web si vemos esta campaña que nos está generando un retorno de 28 es decir por cada libra que leamos a Facebook e Instagram nos está retornando 28 las personas que están viendo estos anuncios o nuestra segmentación como se le conoce por su nombre técnico en marketing son personas que han visitado nuestra página web en los últimos 30 días para hacer esto estoy empleando algo que se llama un público personalizado y son públicos que nos permiten hacerle un seguimiento a personas que ya han interactuado con nuestra marca de alguna manera acá hay diferentes opciones que Facebook nos da hay 12 en total y hace un tiempo hice un vídeo explicando en qué consisten cada una de estas para que veas cuál puedes aprovechar así que si estás empezando te recomiendo que te enfoques lo máximo posible en estos públicos personalizados ya que van a ser los más rentables y una vez generas ventas consistentes ahí sí puedes empezar a mostrarle tus anuncios a públicos fríos que pueden ser a través de estos intereses segmentación detallada o a través de estos públicos similares si estuviéramos enfocando estos anuncios que tienen un presupuesto de 8 libras diarias no en estas personas que están visitando la página web en los últimos 30 días sino en desconocidos probablemente este retorno no sería de 28 sería mucho menor por lo cual esta empresa estaría generando menos ventas y después tendría menos dinero por reinvertir así que esa es una recomendación importante ahora puede que me digas Felipe estoy empezando aún no tengo personas que estén visitando por ejemplo acá mi página web o si no tienes una personas que me sigan en Facebook que me sigan en Instagram ya que Facebook recomienda mínimo mil personas en estos públicos para poderle mostrar nuestros anuncios ¿qué puedes hacer? acá hay otro ejemplo que te quiero mostrar esta es la empresa que te mostré a su momento que tiene salones de belleza y cuando ellos empezaron a hacer anuncios en Facebook e Instagram aún no tenían estos públicos personalizados porque estaban empezando no tenían seguidores en Facebook no tenían seguidores en Instagram no tenían una página web etcétera así que en este caso ¿qué nos tocó hacer? como aún no tenían conocidos nos tocó ahí sí enfocarnos en desconocidos y como puedes ver por ejemplo a través de este anuncio empezamos usando intereses que es una opción que Facebook nos da para llegarle a personas que siguen ciertas páginas como por ejemplo Uela Redken 3M digamos que son empresas que también están en el sector belleza que son sus posibles competidores y que si alguien los sigue claramente puede ser un cliente potencial de ellos así que empezamos usando estos intereses para dar a conocer su negocio y una vez tuvieron suficientes públicos personalizados de seguidores en Facebook e Instagram o por ejemplo personas que hayan visto sus videos creamos otra campaña para llegarle puntualmente a esas personas que están interactuando con su negocio y así aumentar el rendimiento general de la cuenta incluso después probamos también públicos similares de personas que se parecen a estas personas que están interactuando con su perfil de Facebook e Instagram si no sabes que es un público similar te recomiendo que veas un video que hice hace un tiempo explicando en detalle en qué consiste pero básicamente nos permiten llegarle a personas que se parecen a aquellos que ya han interactuado con nosotros así que empezamos con intereses después cuando ya tuvimos suficientes públicos personalizados creamos una campaña con públicos personalizados y después también creamos unos públicos similares para llegarle a personas que se parecen a aquellos que ya están interactuando y así digamos que mejorar el rendimiento total y utilizar los diferentes tipos de públicos que Facebook e Instagram nos dan y si vemos los rendimientos por ejemplo de esta que tiene intereses en los últimos 30 días generó 508 conversaciones y un costo por conversación de 24 centavos y con el público similar 519 conversaciones con un costo por conversación de 23 centavos digamos que están muy similares pero gracias a este nuevo público que pudimos crear le llegamos a un grupo nuevo de personas que también nos están comprando así que si estás empezando enfócate en públicos personalizados y si aún no tienes suficientes puedes usar intereses después crea públicos personalizados y después prueba públicos similares y así digamos que empiezas a mejorar tu estrategia total de marketing que igual después haré otros vídeos explicando cómo escalar las ventas de una cuenta publicitaria pero esa es la segunda recomendación enfócate en personas que es más probable que te compren la tercera es invierte tu tiempo en crear imágenes vídeos y textos que conecten con las personas una de las grandes ventajas no solamente los anuncios en Facebook e Instagram sino en el internet en cualquier plataforma es que han permitido que prácticamente cualquier negocio dé a conocer sus productos o servicios a través de anuncios la publicidad tradicional televisión radio periódicos era muy costosa pero con el internet la gran mayoría de plataformas puedes crear anuncios con un presupuesto es de un dólar diario un dólar diario la verdad no lo recomiendo mucho porque no puedes recoger mucha información pero al menos ya puedes crear anuncios así que esto que ha generado que los consumidores ya no vean anuncios de las mismas tres o cinco empresas gigantescas sino de muchísimas más opciones y te aseguro que esto es algo que a ti te sucede cuando estás en Facebook e Instagram por lo cual al haber más opciones hay más competencia el nivel se sube y los consumidores terminan ganando y por ejemplo si vemos los anuncios de esta empresa de salones de belleza voy a actualizar para que me aparezca la vista previa que hay veces que no aparece listo ya me cargó ya me apareció esto de vista previa así que si vemos uno de los anuncios que está usando esta campaña vas a poder ver porque estos anuncios están dando buenos resultados y te voy a leer en un momento el texto quieres tener un cabello saludable liso y hermoso con la línea de alisado progresivo Fashion Stylist puedes reducir volumen sellar alisar y funciona para todo tipo de cabello además entre sus componentes están y les explicamos cada uno de los componentes y después les decimos si quieres más información chatea con nosotros para conocer el salón más cercano a tu ubicación y acá mostramos un video en el cual mostramos bueno como se ve el cabello después de este tratamiento también les mostramos videos de diferentes clientes de los salones de belleza etcétera y porque esto nos está dando buenos resultados porque esta empresa precisamente tiene el tiempo de investigar a fondo a sus clientes y saber qué es lo que quieren quieren tres cosas importantes un cabello saludable liso y hermoso para reducir estos tres puntos y además algo que han detectado que les preguntan bastante es oye y funciona con todo tipo de cabellos así que acá también lo están haciendo una empresa grande no tiene el tiempo de llegar a este nivel de personalización por lo cual sus anuncios tienden a ser un poco más genéricos y nosotros les podemos ganar con esto y acá también en los videos mencionamos cada uno de estos beneficios por otro lado no es necesario que todos tus textos de tus anuncios sean tan largos los textos cortos también pueden funcionar bastante bien y después voy a hacer videos explicando cómo escribir para vender pero lo más importante es que tus textos y tus imágenes o videos le hablen exactamente a tu cliente objetivo y como tú les puedes ayudar a resolver algún problema que tienen las grandes empresas muchas veces no tienen el tiempo de dedicarse a hacer esta investigación pero otra vez como tú no puedes competir en presupuesto vas a competir en calidad y en el tiempo que vas a emplearle en elaborar cada anuncio para que sea lo más rentable posible el cuarto punto es que no edites tus anuncios cada uno o dos días este fue un error que yo cometí cuando empecé a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram y es que hacía un anuncio y si después de tres, cuatro, cinco horas no me generaba ventas decía está mal no funciona y lo apagaba después creaba otro lo dejaba unas pocas horas o incluso un día si no me generaba ventas lo apagaba y digamos que esto tiene sentido claramente porque queremos cuidar nuestro presupuesto pero si entendemos cómo funciona la plataforma de anuncios de Facebook e Instagram veremos que lo que realmente estamos haciendo es quemar dinero los anuncios de Facebook e Instagram funcionan con un algoritmo con una inteligencia artificial que decide a quién mostrarle tus anuncios y a quién no y que a medida que va obteniendo más resultados se vuelve más inteligente por lo cual genera mejores ventas y esto es algo que yo no sabía cuando empecé a vender por anuncios de Facebook e Instagram así que todo el tiempo los estaba pagando cada hora o mejor dicho cada día y esto lo que hace es cortar esos aprendizajes por lo cual este algoritmo nunca va a poder aprender muy bien y nunca va a poder generar las ventas que podrían haber llegado a entregar así que te recomiendo que si estás corto de presupuesto esperes mínimo de tres a cinco días e idealmente esperes siete para poder analizar los resultados de tus campañas esto es fundamental y de eso también voy a hablar en próximos vídeos como manejar las campañas una vez están andando sabiendo leer los diferentes números o las métricas que nos arrojan pero por ahora lo más importante que quiero que sepas es que no dices tus anuncios cada día o cada dos días porque esto va a limitar tus ventas y en vez de estar protegiendo tu presupuesto lo que realmente estás haciendo es lo estás quemando y lamentablemente este es un error muy común que veo con diferentes empresas a las cuales asesoro o ayudo a través de sus anuncios que los editan demasiado seguido además de que también hay un principio muy importante y es que entre más seguido veamos números menos relevantes son digamos que son cada vez más ruido así que para poder ver la foto completa o poder hacer un análisis correcto de nuestras campañas otra vez déjalos de tres a cinco días pero idealmente si puedes espera siete el quinto y último punto es que cuides tu flujo de caja cuando empecé con mi emprendimiento le pedí a mi papá prestados mil dólares que invertí en un lapso de tres meses es decir tenía trescientos dólares al mes para mis anuncios de facebook e instagram y que hice con ese dinero lo invertí totalmente en mis campañas pero esa es una posición en extremo riesgosa ya que los negocios son muy aleatorios puede suceder algo propio de tu industria de tu país incluso en el mundo como por ejemplo el covid nadie pudo haber pronosticado que iba a haber un virus que iba a prácticamente dañar todas las proyecciones que las empresas tenían en el 2020 y en el 2021 así que si no tienes un flujo de caja constante y además unos ahorros ante cualquiera de estas eventualidades puedes poner en riesgo la viabilidad de tu empresa por ejemplo cuando estaba con mi emprendimiento estaba utilizando pay you para generar ventas en mi página web la que me demoré cuatro meses en terminar y bueno desde en cuando generaba alguna venta y me acuerdo que una vez que pay you se demoró en hacerme estas transacciones ellos normalmente se demoran entre uno y tres días hábiles en hacer la transacción a una cuenta bancaria y ellos como mi cuenta era nueva me dijeron vamos a revisar tu cuenta durante 30 días por lo cual tu saldo queda congelado que sucedió me quedé sin flujo de caja tenía un dinero en teoría en mi cuenta pay you pero no lo podía enviar a mi cuenta bancaria y como seguía haciendo anuncios me tocó parar mis campañas porque literalmente no tenía dinero eso te puede suceder por ejemplo si vendes productos alguna demora de un proveedor o que algunos de tus materiales te llegaron defectuosos pero si vendes servicios me acuerdo que hace dos años estaba ayudando una agencia de diseño que vende logos manuales de marca etcétera y gracias a las campañas que generamos consiguieron nuevos clientes por lo cual decidieron contratar dos personas nuevas pero estos clientes se demoraban entre 30 y 60 días en hacerle los pagos desde el inicio del contrato por lo cual tenían nuevos empleados pero las ventas o los ingresos de esos contratos se iban a demorar 30 y 60 días por lo cual en ese lapso de tiempo no tenían ingresos para pagarle a estas personas y me acuerdo que también nos tocó parar unos días las campañas y bueno fue un problema así que te recomiendo que tengas una caja unos ahorros de mínimo entre 30 y 90 días el funcionamiento de tu negocio para que sepas que estás protegido ante cualquiera de estas eventualidades idealmente 6 meses pero mínimo entre 30 y 90 días además de que te va a dar paz mental además de protegerte también te va a dar tranquilidad ya que no es absolutamente todo el dinero que cuentas para invertir por lo cual vas a poder analizar de una forma un poco más objetiva tus campañas eso es algo que también yo aprendí y es que cuando uno tiene todos los huevos en la misma canasta digamos que uno no puede pensar bien así que te recomiendo que cuides tu flujo de caja tengas unos ahorros y verás que los anuncios cuando los estés haciendo vas a poder tomar mejores decisiones ya que vas a tener esa tranquilidad o esa paz mental de saber que pase lo que pase igual tu negocio pueda andar durante las próximas semanas este es un video que quería hacer hace un tiempo sobre recomendaciones importantes si vas a invertir en anuncios en Facebook e Instagram y cuentas con un presupuesto pequeño y que a mí me hubiera encantado ver cuando estaba empezando así que espero que te haya gustado este video que hayas aprendido y lo más importante que lo vayas a aplicar y te invito a que te suscribas porque todos los lunes estoy subiendo videos sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram gracias